1. Ella lava la ropa, ¿verdad? 2. Tú tomas el carro. 3. Usted escucha música clásica. 4. Toma usted el dinero. 5. Tú vives en Francia. 6. Él prepara la cena, ¿verdad? 7. Él no vive en los Estados Unidos. 8. Usted pone el papel en el cuaderno. 9. ¿Vives en España? 10. Usted toma el marcador. 11. Él escucha música, ¿verdad? 12. Él prepara la comida.